Un, dos... Todos sus habitantes queremos felicitar, desde la cumbre más alta hasta la orilla del mar, mandamos a todo el mundo nuestro mensaje de paz. ¡Feliz, feliz Noñebuena! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Cantemos todos unidos que llegó la Navidad! ¡Feliz, feliz Año Nuevo! ¡Feliz, feliz Navidad! La Parra, Andagua y Acares, les deseamos felicidad. Canarias son ocho islas, en medio del ancho mar. A todos sus habitantes queremos felicitar, desde la cumbre más alta hasta la orilla del mar, mandamos a todo el mundo nuestro mensaje de paz. ¡Feliz, feliz Noñebuena! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Cantemos todos unidos que llegó la Navidad! ¡Feliz, feliz Año Nuevo! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡La Parra, Andagua y Acares, les deseamos felicidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! ¡F